Tú tienes que parar, porque tú andas suelta y sin vacunar. Por eso voy a decir la guaya, cátala, que ya estás por la calle a rebotar. Siempre es lo mismo, tú no cambias, cátala, que ya estás un poco y todavía pides más. Tú pides más, tú eres una descarada, tú vengas por adelante y te pidas por atrás. Andas a los locos, no te importa andar, tú quieres con el uno, tú quieres con el otro. Y tú no crees en nadie, entonces tampoco, no me estés formando foco, que tú sabes que yo soy un roto. Si la guaya, cátala, que ya estás por la calle a rebotar. Siempre es lo mismo, tú no cambias, cátala, que ya estás un poco y todavía pides más. Y tú estás fría, tú eres fría, donde tú a las noches prendías. Yo te conozco, más tú andas al perro. Tú no eres yo, mamá, tú eres de cerro. Yo estoy afuado con tu mundo pisteo, teo, teo, teo. Por el día, por la noche, teo, teo, teo. No se vea ni lo que veo, no lo que veo, no se va a poner pesteo. Uno, dos, tres, cuatro. Muchacha tú no crees en contrato. Y de cuatro, brincavo pa'l ocho. A cualquiera tú le das el to. Uno, dos, tres, cuatro. Muchacha tú no crees en contrato. Y de cuatro, brincavo pa'l ocho. A cualquiera tú le das el to. Tú te tiras a cualquiera, tú eres repartera, acabaste con Miami, Miami, y ahora te sirven la banda entera, con cualquiera, lo tuyo es con cualquiera. Por eso vuestra está la policía, no te respeto y bandolera, uno, dos, tres, cuatro, muchachas tú no crees en contrato, y de cuatro mil camos para el ocho, a cualquiera tú le das el gol, uno, dos, tres, cuatro, muchachas tú no crees en contrato, y de cuatro mil camos para el ocho, a cualquiera tú le das el gol. Unifor, Tari, tú sabes, calentando en the party, produce, uno, dos, tres, cuatro, muchachas tú no crees en contrato, y de cuatro mil camos para el ocho, a cualquiera tú le das el gol. Uno, dos, tres, cuatro, muchachas tú no crees en contrato, y de cuatro mil camos para el ocho, a cualquiera tú le das el gol.